Con una promesa de volver en 2022 con más contenido, Keen se ha olvidado por completo de esa promesa y pasamos un año 2022 sin saber absolutamente nada de Crash on the Run ¡Confía en ti! Pero no solo eso, peor aún, ahora mismo pareciera que Crash on the Run ha desaparecido de todas partes pues si te metes al sitio oficial de sus creadores, encontrarás todos sus juegos menos Crash on the Run ¿Qué es esto? ¿Se avergüenzan de su creación o simplemente se trata de un error? Encuentro esto misterioso, muy misterioso Tanto el foro de la comunidad de Crash on the Run como su Discord aún siguen con vida así que un miembro de la comunidad se puso en contacto con el servicio de atención al cliente del juego para obtener respuestas acerca de la desaparición de Crash on the Run en el sitio oficial de sus creadores Para la buena suerte de todos los fans del marsupial se obtuvieron noticias esperanzadoras pues se dijo que la desaparición del juego en el sitio oficial se trataba únicamente de un error y que aún siguen trabajando en el juego dando ya los toques finales tanto a funciones del juego como a islas más emocionantes que se dice que estarán disponibles muy pronto ¡Gracias Spittirus del Cielo! Esta respuesta nos puede hacer pensar que quizá tendremos un nuevo relanzamiento del juego con seguramente muchos cambios como también podrían estar posponiendo su lanzamiento para así coincidir con el nuevo Crash Team Rumble y así hacer más ruido con el nombre de Crash Bandicoot por toda internet ¡Maravillosa jugada! Y ahora dime tú, ¿tienes más ganas de Crash on the Run? ¿O ya te habías olvidado por completo de él? ¡Házmelo saber en la caja de comentarios! ¡Me presta gustado! ¡Un saludo y hasta la próxima!